Noticia Michoacán, pioneros en la información. Yo recalcaba a estas personas que se había dejado en obra negra ese espacio porque la aportación del ayuntamiento pasado, si se hizo, lo único que faltaba fue la aportación del gobierno del estado, que fueron cuatro millones y piquito, para poder dar ahora sí que vida al espacio y que los municipios alrededor se vieran beneficiados también con este espacio emprendedor. Entonces fuimos y pues mira, ya mañana vienen, nos vamos a sentar para platicar a ver en qué vamos a quedar, cómo vamos a empezar a trabajar ese tema y también fuimos a preguntar si había ya alguna información sobre algunos créditos, algunas cosas que nos puedan servir para traer como mera información y comunicarlos por las vías correspondientes para ya para la Secretaría de Desarrollo Económico con la dependencia de si financia también, entonces por ahí anduvimos ya preguntando y pues sí traemos una buena información que pues que ahora sí cada quien va a decidir. NM Noticias, pioneros en la información.